¡Lo esperaba, señoras y señores! Pocos, muy pocos pueden lograrlo. Diez cerrado, promedio general en bachillerato, en el plantel azteca, una de las instituciones mejor evaluadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad. Escuché que el plantel era una institución de excelencia y yo quise probarme, ser parte de esto, y bueno, aquí está el resultado una vez graduado. Como reconocimiento me entregaron la medalla Hugo Salinas Prize, que se le entrega justamente al mejor estudiante de la generación con el promedio más alto. Mucha emoción, mucha satisfacción, realmente él es muy, muy dedicado y se esforzó por tener el diez cerrado y lo logró. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, encabezó este jueves la ceremonia de graduación del plantel azteca. 463 alumnos terminaron el bachillerato, 147 la secundaria. Qué orgullo para ustedes, para todos nosotros que el plantel azteca siga produciendo este nivel de educación, este nivel de chicos y chicas. Y eso no sería posible sin el apoyo de todos los maestros que están aquí. Un gran aplauso, porque la verdad… Son quienes están en la primera línea, en la primera línea. Son quienes, por su ejemplo, los motivan a ustedes a seguir adelante. El presidente de Grupo Salinas recordó que el plantel azteca se fundó hace 21 años. Desde entonces, más de 11 mil jóvenes han concluido sus estudios aquí. Por su excelencia, son aceptados y becados en las mejores universidades públicas y privadas del país. Y se los he dicho antes, el inglés es indispensable. Sí o sí, tenemos que hablar y entender el inglés perfectamente. ¿Por qué? Porque es el idioma de la ciencia, el idioma de la tecnología y el idioma de los negocios. Así que, pónganse a practicar. Ricardo Salinas insistió en que los jóvenes deben promover un cambio cultural en el país. Por eso les habló de las cualidades que deben tener los líderes. Poner el ejemplo. Los líderes somos siempre modelos que andan en dos patas de aquí para allá, mostrándole a las personas cómo deben ser las cosas. Y me refiero al ejemplo de las acciones. Ahí es la importancia de tener valores. Honestidad, ejecución, lealtad, respeto. Eso no nada más se dice, se demuestra todos los días. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Y como este jueves comenzó el mundial, la graduación estuvo amenizada por los chicos de Cascarita, que dominaron el balón, como estos jóvenes estudiantes que dominarán su futuro. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.